Diez meses, diez meses de abusos, de atropellos, de excesos y nada pasa nada, y nadie dice nada. El exmilitar cesarense Juan Carlos Yepes Clavijo, quien se encuentra preso en una cárcel de Haití, señalado de ser uno de los mercenarios colombianos que participó en el magnicidio del presidente Jovenel Moïse el 7 de julio del 2021, aseguró a través de un video que en prisión le violan sus derechos y además insistió en su inocencia y en la de sus compañeros de celda. 3.700 compañeros presos, muriéndose del hambre, muriéndose del hambre, sin tener que comer y no pasa nada. Buenas tardes, hacemos un llamado de auxilio al mundo entero, por favor, por favor, mire, cumplimos 72 horas, 72 horas, no hemos comido, no nos hemos bañado, no hemos salido a hacer del cuerpo, nos toca hacer del cuerpo aquí dentro de esta reja. Por favor, al mundo entero, esto es un llamado de auxilio, somos inocentes, estamos en un país donde nos están prácticamente matando, nos quieren matar de esta forma, por favor, ayúdennos, amigo, tú eres de aquí, tú eres haitiano, ayúdanos también, por favor, te lo pedimos, por favor, por favor. Amigo, ¿cómo es posible que nos van a dejar aquí en este centro de concentración? Porque esto no es una cárcel, eso no le puede llamar cárcel, nos siguen aquí aguantando hambre, se dan más detentidos ahora, la gente está muriendo del hambre, por favor, hagan algo o miren a ver qué pueden hacer por nosotros, gracias. Por favor, a todas las personas que vean este video, llevamos 10 meses detenidos sin abogado, sin ser acusados de ningún delito, torturados, inculpados, sin acceso a un abogado, sin juez, en este país no hay sistema judicial, no hay jueces, no hay absolutamente nada, estamos en esta prisión, llevamos 72 horas sin comida, yo creo que las personas que vean este video, ¿qué nombre le ponen a esta situación? Encerrados, aislados, acusados, sin abogado, sin juez, sin comida, sin agua, ¿cómo le llamamos a esta situación? 10 meses, 10 meses de abusos, de atropellos, de excesos, y nada pasa nada, y nadie dice nada, 3.700 compañeros presos, muriéndose del hambre, muriéndose del hambre, sin tener que comer, y no pasa nada. Hace un momento, los presos haitianos están intentando romper los candados, parir sus celdas, desesperados, nuestras vidas corren peligro porque hemos recibido amenazas de muerte, muy probablemente va a haber un motín, entonces no sabemos qué hacer, tenemos mucho miedo, la verdad, no sabemos, estamos nerviosos, estamos nerviosos, señores, ayúdenos, por favor, ayúdanos, amigo, ayúdanos, por favor, por favor, ayúdanos. Familiares de Yepes Clavijo señalaron que habría sido llevado mediante engaños a ese país, con una supuesta oferta de trabajo en la que le ofrecían 10 millones de pesos. Y durante el día jueves hablamos todo el día, hasta las 5 y media de la tarde, que de ahí no tengo más noticias de él, no tengo un mensaje de él en el celular, no audio nada porque hablábamos, era por medio de llamadas. Hasta ayer que aparece un anuncio donde ellos sí viajaron allá, sí él está allá porque hay un video que está rodando por ahí por el FEI, donde él sí aparece detenido, pero pues hasta el momento no hemos sabido nada de él. Que todo se haga justicia y que ellos no tienen nada que ver porque si es una persona intachable, es esa también, porque igual él no tiene nada que ver con eso, con lo que le están implicando. Él quería un mejor futuro para nosotros, pero lo que fue llevárselo por allá. Human Pharma, soluciones farmacéuticas. Una organización en la dispensación de medicamentos y dispositivos médicos. Estamos comprometidos con el desarrollo y servicio a nuestros clientes, los cuales se han convertido en nuestro mejor aliado. Ofrecemos productos y servicios de calidad por un equipo humano con actitud de servicio. Mejora continua para los usuarios de nuestros aliados. Human Pharma.